Sin palabras, está fuera de quicio, está desencajado. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco, para que expliquen. Sin palabras, está fuera de quicio. En el parco de eólicos, en la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco. De pronto está fuera de sí, está desencajado. ¡A los poderosos a rendir cuentas! ¿Escuchad lo último que dijo Alberto Fernández sobre usted? No, ni hace falta. Creo que lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. Pero ¿sabe lo que dijo? El guante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Sí, ¿cuándo la justicia se va a ocupar de los ladrones de guante blanco? Sin palabras, está fuera de quicio. Y ahí no hay, digo, porque desde acá capaz que nos sorprende un poco. Por la deuda lo dijo, ¿no? O sea, por la deuda que José... Sí, 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 sí. Se refería a eso específicamente. Lo mismo, lo mismo. Lo más patético, muchachos, es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. Segundo, el fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían. Muchas que ya también eran de ellos y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada, se fugó, todas estas cosas que dicen, todo mentira.